Hola amigas, bienvenidas a un programa más de Nunca Solas. Y hoy queremos tratar un tema que nos preocupa bastante y que en la sociedad actual está también muy de moda y son los trastornos alimenticios. A ver, entendemos por trastornos alimenticios todo lo que está desordenado en la alimentación. Pues bien una alimentación en exceso, una alimentación en defecto o comer demasiado en muy poco tiempo. Y claro, eso trae unas consecuencias en la vida de la persona físicamente dramáticas, porque en muchos de los casos son dramáticas, pero también tiene unas consecuencias emocionales, espirituales, que son las que también nosotras queremos tratar desde este programa. Y ayer, leyendo un estudio que hemos sacado, ponía por ejemplo que las personas que padecen anorexia o bulimia son a menudo demasiado perfeccionistas, tienen baja la autoestima y excesivamente críticas consigo mismas y en muchos de los casos pues tienden a sentir emociones o actitudes muy extremas. O sea, pueden ser pues personas que emocionalmente no tienen una estabilidad, o como decía aquí, pues eso, se exigen tantísimo, tantísimo a ellas mismas, pues que a ver, la perfección nadie la tiene, o sea, ni tú ni nadie puede ser perfecto, ni yo ni nadie. Entonces, pues claro, si tú quieres el cuerpo perfecto o quieres, pues lógicamente eso te va a llevar a un trastorno porque no lo vas a conseguir, porque lo primero, yo pienso que el primer tema es que uno se tiene que aceptar a sí mismo, tal y como es, tal y como Dios lo ha creado, gordo, bajo, alto, delgado, con pecho, sin pecho, con cadera, sin cadera, o sea, uno se tiene que aceptar tal y como Dios lo ha creado, ¿no? Y yo creo que una de las principales raíces de cualquier trastorno alimenticio que pueda haber es la falta de aceptación de uno mismo. Y bueno, la perfección no existe, la perfección yo pienso que es relativa, porque a lo mejor para una persona el cuerpo perfecto es estar delgada en extrema, para otros la perfección es una mujer pues con curvas, la antigüedad de la mujer perfecta era la que estaba más recordita, como que podías tener mejor hijos, que es una distorsión, ¿no? Y yo pensando, mientras estabas hablando, digo, ¿qué fuerza de voluntad tiene una persona cuando tiene un trastorno alimenticio? Por ejemplo, la anorexia, tener hambre y no comer, ¿qué fuerza de voluntad? O sea, ¿cómo te cambia la mente? ¿Cómo se mira al espejo y a lo mejor está delgada y se ve gorda? O sea, es algo muy grave y además una persona cuando tiene anorexia hay diferentes fases. Nosotros visitábamos a chicas con anorexia en los hospitales cuando hacíamos las visitas y la verdad es que se te queda el alma compungida porque es que luego aunque quieran empezar a comer como que su cuerpo no admite, no recibe los alimentos, es horroroso. O sea, que cuanto menos alimento le das al cuerpo, menos alimento va admitiendo y cada vez se te va cerrando más el estómago a que llega un punto que en una anorexia extrema les tienen que meter alimento por vía o por sonda y cuesta muchísimo, muchísimo remontar eso, ¿no? Porque es que el propio cuerpo se seca, es como que el propio cuerpo en sí se seca, ¿no? Por toda esa falta de nutrientes, de alimentos que necesita y que no se le proporciona, ¿no? Sí, son ataduras espirituales. Es espirituales, está claro. Es una atadura y hasta, bueno, pues a ver, hasta qué punto, porque yo creo, o sea, y lo digo por experiencia, ¿no? Yo hay veces que sé que igual no tengo, no debo comer una cosa, pero me apetece y la como, ¿no? Pero bueno, digamos que estas personas llegan a un extremo tal que, claro, que peligra su salud, o sea, que peligra su vida, ¿no? Y entonces eso, son ataduras espirituales y que a veces yo creo que son resultados de mucho tiempo atrás estar quizá, pues eso, equivocado, buscando el cuerpo perfecto, buscando la sociedad, los escaparates de este mundo y de esta sociedad, de lo que exige en el cuerpo, la belleza y todo esto, pues tampoco ayudan mucho a que tú te aceptes como eres. Si eres una persona gordita, pues eres una persona gordita. ¿Qué pasa? Que ves la televisión, ves a las modelos que están como, vamos, delgadísimas. La imagen que te muestran es la que tú deseas, ¿no? Y cuando no tienes tu personalidad bien formada, pues eso es lo que queda en tu mente, lo que tú deseas llegar a eso, ¿no? Incluso, incluso en niñas pequeñitas, pues incluso en las muñecas, en los juguetes, también ya viene mucho reflejada esa, como esa perfección de belleza en las muñecas que ponen, las Barbies, y, o sea, es que es así, o sea... Bueno, también la sociedad va cambiando, Doris, ahora ya hay Barbies, que os enseñé la foto, fuimos con los niños a dar un paseo y vienen ya Barbies gorditas. Gracias a Dios las modelos ya van cambiando, ya antes si tenías un fallo en la piel, no valías, te desechaban. Vemos que hay modelos que tienen trastornos en la pigmentación de la piel, modelos curvis, gracias a Dios vamos evolucionando. Es bueno, es bueno cuidarse, cuidar la alimentación, alargar los días de vida cuando uno se cuida, pero no obsesionarse, no hay que obsesionarse, y es eso, es que no puedo comerme un dulce porque, no, si te apetece en un momento dado, tampoco pienso que sea malo, a no ser que sea diabético, es que todo es como muy relativo. Es que precisamente todo esto que tú dices que son cosas que me parecen geniales, que salgan modelos gorditas, que salgan modelos con el vitilo ese, no sé cómo se llama, que es, bueno, la pigmentación esa exagerada, que salgan, yo qué sé, pues a mí me parece bien, porque es lo que hay, es lo natural, lo natural es que realmente la perfección no existe, y si buscas la perfección, pues vas a llegar a, pues que se te va a ir la cabeza y que al final tu cuerpo queda preso de esa atadura. Pero tanto está mal en defecto, como en el caso de la anorexia, como en la obesidad, o sea, porque claro, en la obesidad el tema es pues que la persona nunca se sacia, o sea, su ansiedad la descarga en la comida, entonces tú imagínate qué consecuencias tan graves para tu cuerpo, o sea, llegar a tener una obesidad mórbida, mórbida eso, que al final ni te puedes mover, que dependes de que incluso hasta una grúa te pueda mover, o sea, que dependes de la gente para que te puedan, es que es increíble. Dejamos engañar de tal manera la mente que no se dan cuenta de que los dos extremos son igual de malos, igual de peligrosos, y tu vida corren los mismos riesgos, el dejar de comer te está llevando a una muerte segura y el comer en exceso lo mismo, o sea... Hay que cuidarse, o sea, hay que cuidarse, yo sé que hay muchos consejos, por ejemplo, te dan muchos consejos de alimentaciones sanas y equilibradas y todo eso, pero, por ejemplo, estoy pensando, y sin ánimo de ofender a nadie, todas estas personas que no quiero juzgar, pero bueno, que rinden culto al cuerpo, o sea, esculturistas y todo eso, también esas personas en un nivel normal, pues bueno, me imagino que será bueno lo que hacen, o que estará bien, pero también, es que sí, exactamente, si llegan al extremo de que solamente comen proteína de esta que preparada, o como a veces, pues he podido ver en fotos una nevera llena de huevos solamente, porque solo comen la clara del huevo, o sea, eso es otro trastorno también, es que al final, sí, llegas a tener un cuerpo súper musculoso, y lo que tú quieras, pero es un extremo que no es sano, que no es sano, o los alcohólicos, que claro, que ni comen ni nada, si solamente quieren beber, o sea, al final, los extremos en todos los sentidos son malos, pero en este tema que estamos hablando de la alimentación, pues vemos como también Dios tiene que tomar parte en tu vida para guiarnos, yo muchas veces digo, Señor, no consigo tener un peso ideal, no consigo, pues ayúdame, es que para todo necesitamos al Señor, es que para todo. En cualquier momento puede aparecer un trastorno, puede empezar una tonterita, yo el otro día, mira, mi hijo viene de casa a las tres y media a casa, me duele muchísimo la cabeza, llévame al médico, me duele mucho la cabeza, y claro, yo era un día que, pues, no sé, yo no me había levantado cuando él se fue al instituto, y le pregunté, ¿tú has desayunado? No, digo, ¿te has llevado la merienda? Un bocadillo, no, claro, desde las ocho de la mañana hasta las tres y media de la tarde, sin desayunar, sin almorzar, pues, ¿cómo tienes la cabeza? Claro, lógico. Te va a estallar, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que ser sabios y saber decir, pues, es lo que decimos, ¿no? Una dieta equilibrada para que esos extremos no nos afecten, ¿no? Y que no se hagan costumbre en nuestras vidas, porque, como sabemos que es una lucha espiritual también, pues igual por cualquier tontería se te puede empezar, ¿no? A meter, pues, una mentalidad de, pues eso, pues de, de quiero mantener el mejor cuerpo, estoy muy gordo, quiero estar más delgado, y entonces, al final, uno hace cosas que... Bueno, y estamos hablando de la alimentación, pero no nos vamos a meter, por ejemplo, en las operaciones, porque hay gente, es que hay gente que ya, ni con el tema de la alimentación les llega, o sea, no, es verdad, o sea, ya no llega el tema de estar en una atadura espiritual para el tema de la alimentación, sino que se operan de todo, se quitan costillas para tener menos cintura. Es tanto la obsesión de estar perfecto que nunca la vas a conseguir, nunca te vas a ver bien. Sí, sí, sí. Mira, si leemos en Primera de Corintios, Primera de Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar por ninguna, y es verdad. ¿Nos da las claves el Señor también para luchar contra todo esto? Todo lo que hay podemos usar, podemos tomar, podemos hacer, pero realmente no todo nos va a venir bien, no todo nos conviene, no todo es correcto. Entonces el Señor dice, no, tenemos que hacer esta oración, yo no me dejaré dominar por ninguna, o sea, en el momento que algo te domina, en el momento que algo te domina, pues es una atadura lo que, como estamos compartiendo, ¿no? Y ahí es donde está el peligro. En el momento, ¿no?, que la comida se hace tu Dios, o sea, nosotros comemos para vivir, porque hay que comer, pero en el momento que una persona cambia la tortilla, ¿no?, y lo hace al revés, pues claro, al final la comida le está dominando. El ingerir, el ingerir, el ingerir te está dominando, y uno tiene que replantearse y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Y pedir ayuda, yo creo que en estas situaciones hay que pedir ayuda, o sea, personas que están con este, y que les viene a la mente, ¿no?, este tipo de pensamientos y que están empezando, empezando, ¿no?, con este tipo de trastornos que pidan ayuda, que pidan ayuda a un familiar o, no sé, a una persona de confianza, mira, me está pasando esto, para que la cosa no llegue a más, para que no se agrave, porque al final puede tener consecuencias muy negativas. Lo que pasa es que son cosas que normalmente son actitudes, que normalmente las escondemos, o sea, se esconden. El que come exageradamente lo hace a escondidas, y el que vomita, por ejemplo, cuando ha comido, lo hace a escondidas. ¿Qué pasa? Muchas veces ni los propios familiares se enteran hasta que ya la cosa se ha ido bastante de las manos, ¿no? Y incluso hay veces que ni siquiera los familiares pueden ayudarles, o sea, que tiene que ser gente profesional, y sobre todo la ayuda de Dios, o sea, es que sobre todo, sobre todo la ayuda de Dios. Porque yo creo que, como hemos compartido al principio, una de las principales raíces que puede traer estos trastornos es la falta de aceptación, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, es el hecho de no aceptarte como eres, como Dios te ha creado, y claro, pues eso empieza a crear en ti, ¿no? Esos pensamientos, y al final, pues se lleva a un trastorno. Sí, estoy leyendo que los problemas son físicos y psicológicos. Yo creo que en muchos de los casos todo empieza en lo psicológico, en la cabeza. Uno empieza a darle vueltas, y qué bien me vería, qué mal me queda esto, no me veo bien, no estoy guapa. Y todo, como que el enemigo empieza a trabajar la mente, ¿no? Y va destruyendo nuestro cuerpo, nuestro físico. Y hay que tener también, hay que estar un poco atentos, ¿no? Yo digo a los padres, las madres, que estén pendientes, muy pendientes. Cada vez, gracias a Dios, pues lo que hablábamos al principio, que hay modelos curvis, pues ya no tienen que ser todos, aunque luego ves los pases de modelo de alta costura, y ves a las modelos y están con la piel pegada al hueso. Yo digo, madre mía, evolucionamos por un lado, pero retrocedemos por otro. Y tenemos que estar nosotros también pendientes, ¿no? Muy encima de nuestros hijos, de las jóvenes, hay etapas que son más vulnerables, más peligrosas, que quieren estar delgaditas, que quieren estar, que no sé qué, que mira que tengo aquí una lorza, y se miran mucho, y hay que estar pendientes, ¿no? Y explicarles, y decirles, ¿no? Y enseñarles que no cuidarse, pero todos los extremos son malos. Ahora también los médicos están en contra también de, hay dietas que no cubren las necesidades básicas del organismo, del cuerpo, es que es todo complicado. Hay que ser un poco, hay que estar un poco al loro de estas cosas, ser un poquito avispados, ser inteligentes. Eso nos ha dado la, o sea, que Dios, bueno, pues en la palabra, en más de una ocasión, pues vemos cómo Dios da ese albedrío, o sea, no nos obliga, pero bueno, pues de todo lo que Él ha creado, podemos comer, Él ha creado, bueno, pues tenemos las legumbres, fíjate tú, la tierra nos da todo lo que, todo lo que necesitamos, la tierra nos da todo lo que necesitamos. Y en cuanto a, bueno, pues hay gente que no come carne, pero que también, incluso, o sea, cuando no eres vegetariano y comes carne, también, o sea, que Dios ha puesto delante de nosotros la manera de poder alimentarnos con sabiduría y con, y equilibradamente y sanamente, ¿no? El tema es que, claro, cuando hay un trastorno y una, y una atadura espiritual, porque ya queda ahí una atadura, es complicado. En el tema de los jóvenes también entra mucho la autoestima, ¿no? También, o sea, el eso, el sentirse igual, inferiores, el no valer, y eso, pues les va comiendo, les va comiendo y puede llegar a producir un trastorno también de alimentación, ¿no? Y es lo que tú decías, que hay que estar muy pendientes y, a ver, siempre, siempre corrigiendo, siempre velando, ¿no? Pero también, oye, pues, su autoestima también, pues, trabajándola, ¿no? Para que no se vengan abajo, para que no se destruyan, ¿no? Claro, todos somos guapos, especiales, cada uno tiene sus dones, sus talentos, que, oye, uno es simpático, pues el otro es consejero, el otro es buen amigo, o sea, todos tenemos, Dios nos ha creado a todos con dones y talentos naturales y espirituales, ¿no? Cada uno tiene que encontrarlos y ponerlos al servicio del Señor para sentirnos útiles, para sentirnos llenos, porque a todos nos gusta sentirnos que somos útiles, que valemos, que admirados, entre comillas, ¿no? Entonces, desde casa hay que trabajar todo este tema. Con relación a lo que tú estás diciendo, Doris, ¿no? De que la tierra nos da de todo, mira, en Isaías 3.10, dice, decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, ¿no? El Señor nos da en la tierra, es verdad, todo lo que necesitamos para tener una alimentación y una dieta, pues, que es correcta para nuestro cuerpo, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita. Y nosotros como cristianos, porque también tenemos que hablar desde este punto, en 1 Corintios 6.19.20 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos como templo del Espíritu Santo que somos, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, o sea, que nosotros no somos, no nos pertenece, o sea, que tenemos que cuidarnos, ¿no? En el templo donde vive el Espíritu Santo, nuestro cuerpo es del Señor y tenemos que cuidarlo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Hasta en la forma en la que nos cuidamos, estamos glorificando a Dios. Claro. Y el Señor depende de cada persona, de cómo se cuida o cómo no se cuida, el Señor nos alarga los días, ¿no? La verdad, que hay gente que la ve, es que tiene ochenta y pico años y está mejor que uno de veinte, porque también eso ha sido un proceso de años de cuidarse. Claro. Es importante y tenemos, como comentaba, tenemos el libre albedrío, sabemos los que, perfectamente sabemos lo que está bien y lo que está mal, cuando estamos pecando de comer demasiado o cuando estamos pecando de no comer y de ingerir lo que necesitamos, ¿no? Tenemos que estar pendientes, que cuidarnos y nosotras como madres, las madres tenemos que decirles, ¿no? Que estén pendientes de estas cosas y que sepan, que tengan la luz de estar pendientes y ayudar y de cuidar y de parar. Cuando uno empieza con el tema, sobre todo, de la anorexia, ¿no? Determinadas edades y cuando vemos también que uno de nuestros hijos a lo mejor está con sobrepeso, pues también saber enseñarles, ¿no? Mira, no, hay que cuidarse, no puedes cenar tanto, esto no puedes comer, esto sí, yo pienso que también tenemos mucha responsabilidad en la educación. Yo creo que mucha de la base está en casa, ¿no? O sea, en cualquier trastorno de este tipo que haya, está en casa, en los hábitos que tiene la familia, en los hábitos alimenticios, pero luego también en conducta, ¿no? En actitudes, porque estamos viendo, pues eso, que no son solo trastornos de alimentación y ya está, sino que va mucho más allá, ¿no? Sí, hay que estar vigilantes y sobre todo por eso, ¿no? Porque también hay veces que eso, son conductas que se esconden y que a veces eso, ¿no? Yo lo digo porque, bueno, porque a veces también he hablado con personas y son personas que no se han enterado, que no han sabido, pues como cuando hay veces que, yo qué sé, que tienes un hijo, yo qué sé, que están dando, tonteando con la droga y eso, y no te, y las madres, pues igual ni se han enterado, ¿no? Entonces eso, hay que estar vigilantes y ver, y ver, bueno, pues, bueno, esto no me parece normal e investigar y no dejarlo pasar. Claro. No dejarlo pasar. Y cuando hay que cambiar el hábito, pues se cambia, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en casa hemos tenido una familia, se han enterado que su hijo le han hecho pruebas y era diabético, ha cambiado los hábitos alimenticios toda la familia por amor a... Sí, exactamente. Y oye, pues igual en el tema de que tengamos un miembro de la familia que sea obeso o un miembro de la familia que no come porque no... Hay que cambiar hábitos entre todos y, oye, que si lo tenemos que cambiar todos, pues se cambia y no nos cuesta porque queremos a esa persona y queremos... Claro, sí. Entonces tenemos que estar alerta. Un poquito antes de lo que tú estabas leyendo, en Primera de Corintios, en 6, a final del capítulo 13 dice, pero el cuerpo es para el Señor, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que nos podemos quedar aquí con esta frase, el cuerpo es para el Señor y es para glorificar al Señor y vivimos en una tierra donde está la dieta mediterránea, que es una de las mejores dietas ricas en todo tipo de alimentos, ¿no? Entonces, pues yo creo que para no tener que llegar a estos extremos, pues lo más correcto en la alimentación es tener una dieta equilibrada, una dieta que nos proporciona todos los nutrientes que el cuerpo necesita sin excedernos en nada, ¿no? Y, bueno, pues, amigas, el programa de hoy ha llegado hasta aquí y sí que os queremos decir, pues que si hay alguna persona que está con problemas de anorexia, de obesidad, de bulimia, pues y necesita ayuda, que se ponga en contacto con nosotros, que pida ayuda, que ahora va a salir el número de teléfono y nosotros, pues, en la medida de lo posible vamos a ayudarla, vamos a hablar por ella y el Señor va a hacer la obra en su vida. Hasta el próximo programa, amigas. ¡Gracias!